Al ser, recibí unas fotos del tal embalse y de la planta potabilizadora y realmente es alarmante. Me horroricé porque me parece que esto es peor que lo que ocurrió en el año 2000. El embalse está muy lleno de algas. Era previsible esto, en realidad había que haber estado preparado para estas cuestiones porque esto ocurre en cualquier embalse del mundo y cuando hay un proceso de electrificación, ¿cómo ocurre en cualquier embalse? Como lo ocurre acá cerca, en Córdoba más, que tienen embalse con más electrificación que el nuestro y tienen resuelto el problema. ¿Qué es lo que no se hizo? El tema es, claro, justamente la planta potabilizadora de Bahía Blanca que está requiriendo, que siempre la universidad lo ha planteado, lo hemos dicho, yo he participado desde la universidad, la UTN también, lo que se ha dicho siempre es que la planta potabilizadora, que es la que está fallando hoy, necesita tener un decantador, es decir, un lugar donde tratar las algas antes de que entre los filtros. Así que hoy el agua viene directamente desde el embalse a los filtros y no hay un recinto como tiene, por ejemplo, Córdoba, de un decantador donde puede hacer tratamiento previo. En el caso de este tipo de agua que hay ahí ahora, que son tipo microcistina o anabaena, producen fuerte olor, sabor, contaminación, puede producir cianobacteria también y eso puede ser tratado con carbón activado, con los coagulantes, pero hay que tener un recinto donde tratarlo. Entonces aquí no hay y va directamente a los filtros. Yo recuerdo que en el año 2000 cuando estaba Suri, hice una pequeña plantita de carbón activado allá en el dique, inyectaban el carbón activado en el acueducto, el carbón viajaba a lo largo de todo el acueducto, llegaba acá, pasaba por los filtros, aparte de retenido y parte se iba al agua. Si la ciudad empezaba a recibir un agua negra, ¿por qué tenía carbón activado? Porque, bueno, no hay dónde depositarlo antes. ¿Aquí no hubo inversión de Apsa? No, falta la gran inversión, siempre hubo parches y una planta potavizadora, como la de Bahía Blanca, necesita tener un decantador. Cuando en la década del 60 se proyectó Paso de las Piedras, se proyectó la planta Patagonia con tres módulos, de los cuales se hicieron dos, en ese momento lo que se pensaba, ni se pensaba en las aguas, se pensaba más que nada en los aportes de material fino que podía tener el lago cuando venían grandes crecidas que aumentaban la turbidez. Entonces decían, el lago es el gran decantador. Y entonces, de ahí del lago venía el agua a los filtros directamente. Pero después vinieron las algas, y para las algas hay que tener un recinto donde detectarlo, y Bahía Blanca no lo tiene, y eso hace más de 20 años que se viene pensando y nunca se hizo. La explicación del ingeniero está apuntando hacia la falta de obras que ya lleva décadas y que nos deja en situaciones críticas como la que estamos atravesando en el día de hoy. Dependemos fundamentalmente del clima, de la biocología del lago, porque el lago está lleno de... Yo recuerdo la crisis del año 2000, porque había habido acumulación de nutrientes y hubo crecimiento explosivo de algas. Después vino la gran sequía, el lago bajó, perdió y quedó casi un tercio de su volumen. Después de eso, vinieron las lluvias, el lago se llenó, hubo una renovación. Y entonces vino un periodo calmo donde prácticamente no había agua, porque no había casi nutrientes en el embalse. Pero los nutrientes se iban acumulando y en determinado momento, ¿cómo ahora vuelven a aparecer? O sea que se pudo haber previsto esta situación. Sí, señor, era previsible, y era previsible. Y después de lo que ocurrió en el año 2000, la ciudad y la planta ya se tendría que haber pensado en tener su decantador. Bueno, siempre hablamos de que se haga el decantador, el tercer módulo, el tercer módulo con un decantador que además sirviese para los otros dos módulos que tenía. Ese decantador nos hizo. Y además, he hecho los tres módulos, que se aumenta la capacidad de potabilización, aumentar la cisterna. La cisterna desde el año 1929, cuando Bahía tenía 100.000 habitantes. ¿Cómo puede ser que Bahía Blanca hoy tenga una única fuente de ingreso de agua? Bueno, en realidad para Bahía Blanca también un orgullo tener un embalse, porque pocas ciudades del mundo tienen un embalse que le pueden dar agua, ¿no es cierto? Es decir, hay una fuente importante de agua que uno puede pensar en complementarla. La universidad, a través del departamento de geología, en su momento pensó en un estudio de los pozos, en la zona periserrana, era un metro cúbico más de agua que podía suministrar por día, y era agua de buena calidad que se podía inyectar en el acueducto. Entonces, cuando venían las algas... ¿Son los pozos, José? ¿No son los pozos, José? No, no son, no son los pozos, son José. Y era agua de mejor calidad que se podía inyectar en el acueducto. Entonces, cuando venían las algas, se inyectaba eso y se bajaba el tenor de algas en el agua. ¿Lo localiza? ¿Es una opción? Y lo localiza una opción que puede aumentar un poco la fuente de agua, ¿no es cierto? Sí, la capacidad de tener agua disponible para entregar a la ciudad. Pero en ese momento, fíjense que de paso a las piedras, el lago está acá a 50, 50, 58. Se puede enviar el total del volumen, que son 259 mil metros cúbicos por día. Implican más de 600 litros por habitante y por día. Es tres veces lo que consume cualquier lugar de Europa. La gente se pregunta si el agua de los urgentes puede inyectarse a la red. ¿Sirve? No, porque hay que enfriar, los enfriadores no están más, en su época se fueron destruyendo. Es agua de buena calidad que debe ser enfriada, pero los enfriadores no existen.